Siempre fue como un sueño ir a la Candelaria, ¿no? Pero lo que se vive ahí es brutal. Es una reina en las redes sociales y también en su hogar, donde vive su maternidad. Sí, porque mi mamá va a tener una tapa. Es una superhorina. Gracias, mi amor. Es lo mejor de mi vida, o sea, de verdad que sí. Para mí ellas me trajeron luz. Y es como un sentimiento indescriptible. Esta mañana en Reporte Semanal, en exclusiva, la pituca sin lucas que se ganará el corazón de las familias peruanas. Emilia Drago. Con más de 20 proyectos en televisión y cine, coprotagonista en Asumare, la película más taquillera del cine peruano y 12 obras teatrales en su carrera, llega a conquistar la pantalla de los hogares con Dechi, la pituca sin lucas. El que choca por detrás tiene la culpa y eso me lo enseñó mi esposo hace 20 años y yo no me olvido las reglas de oro. O sea, qué bien cara dura salió la pituquita. Oficial, ve cómo me está faltando respeto, ¿no? Miren hasta dónde ha llegado la cámara indiscreta de Reporte Semanal. A la casa de Emilia Drago. Somos la primera cámara en ingresar a tu casa, me parece, ¿no? Así, de esa forma, sí. Emilia, qué lindo todo. ¿Hace cuánto tiempo vivís por aquí? Van a ser dos años. Cuéntame, por favor, sobre la decoración. Ay, la decoración es... Tu esposo ahí influyó algo, todo es este, obra tuya. No, la verdad es que, como dice mi mamá, mi mamá dice, ay, Diego es bien metete, te dice. Porque Diego y yo siempre como que nos gusta decorar juntos, ¿no? Que todas las decisiones las tomemos juntos. Veo muchos detalles andinos en tu casa, ¿no? Sí, andinos y amazónicos. Igual yo tampoco soy así de gustos tan extravagantes, ¿no? A mí me gusta lo simple. No eres como Techi. No, no soy como Techi. Soy como Techi, pero cuando se queda Missy. Creció entre pelotas y chimpones, pues su familia está ligada al mundo futbolístico, teniendo como padre al gran Roberto Drago. Claro, yo vengo efectivamente, pues, de una familia futbolista, ¿no? Nadie de mi familia es actor. Y tenía una prima que ella sí, por alguna razón, no sé cuál, siempre estaba metida como en castings. Y era como ella sí era mi prima, sí, así es mi hermana. Yo la acompañaba, pues, ¿no? Y ahí, bueno, conocía a un par de personas, ¿no? Cuando era más chica y de ahí, cuando ya tuve 15, me enteré también de un casting que estaban haciendo para Besos Robados. ¿Fue tu primera novela? Que fue la primera novela que hice, sí. Y que se emitió por Latina, por cierto. Que se emitió por Latina, sí. O sea, que tú debutaste la televisión en Latina. Sí, claro. Sí, definitivamente. ¿Has vuelto a la casa? Sin duda, he vuelto a la casa. Impactó verla en la fiesta folclórica más grande del Perú, la Virgen de la Candelaria, donde danzó durante horas en el altiplano. Yo siempre era la típica niña que estaba metida en el taller de danza, en las actuaciones. Y has concursado también, ¿verdad? Sí, en concursos nacionales de marinera norteña. Para mí, siempre fue como un sueño ir a la Candelaria, ¿no? Y fui, ¿no? Y me organicé de tal forma que logré hacer un programa, un primer programa de este experimento que le llamo yo, que se llama Vívelo conmigo. Pero lo que se vive ahí es brutal, ¿no? Es emocionante. Hay mucha devoción también ahí. Harta devoción, ¿no? Y entré a la iglesia, así con mi equipo atrás, y viene una señora, me hace X, ¿ah? Y agarra y me dice, ten. Y me regala una, esta, que lo... Ay, te lo voy a traer, espérate. Esta vez. Y así de la nada, agarró y me dio esta imagen, ¿no? La pongo encima de un cuadrito, entonces todos los días me levanto y le digo, virgencita, por favor, no te olvides que pituca sin lucas tiene que ser un éxito. No te olvides, por favor. Su popularidad en redes sociales va en aumento. Con más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, comparte videos de comicidad junto a su esposo Diego Lombardi. ¿Qué hago para no pelear todos los días con mi esposo? Dale la razón, hija. Ah, no, eso jamás. ¿Y cómo empezó tu incursión a las redes sociales? Agarraba y yo ponía música en mi casa y me grababa bailando. Y ahí dejé de hacer eso porque ya apareció esta otra cosa y empecé a hacer más videos de comedia, ¿no? De comedia junto con Diego. ¿Y yo te apoya en los videos? Sí, me apoya. Se ponen de acuerdo. Sí, nos ponemos de acuerdo y hacemos payasada. Y de hecho vamos a hacer una obra ahora en septiembre juntos. ¿Cómo es trabajar juntos? Muy bien, o sea, bien porque tengo pues mis, este, ¿cómo se dice? Tengo mis beneficios. No, pero muy bien, o sea, él es lo máximo, ¿no? Diego es lo máximo. ¿Y cómo empezó su historia de amor? ¿Cuántos años llevan casados? Casados tenemos, van a ser 10 años. Nos conocimos a través de amigos, amigos en común que teníamos y así fue como que un día él fue a verme a una obra de teatro, me invitó a comer. Él es mayor que yo, ¿no? Él es casi 14 años mayor que yo. Y claro, es una diferencia grande, ¿no? Yo creo que como yo soy, que soy además a mil, ¿no? Y soy en todas las cosas a la vez. Hago mil proyectos. Estoy aquí, estoy allá. Diego es como mi lado zen, ¿no? Diego es el equilibrio porque si no, pues yo estaría locasa, ¿no? Y además es un gran papá también. Entonces somos un muy buen equipo, ¿no? La acompañan en cada locura, sus princesas, los amores de su vida. Tengo dos hijitas, este, Luna, que tiene 6 años y Larita, que tiene... ¿Cuántos vas a cumplir? Cuatro. Y a ellas también les gusta la actuación. Les encanta y la mayor, este, me dice que va a ser actriz y acá tenemos shows en mi casa. Ah, lo ha decretado, ha dicho mamá. Ha dicho, sí, claro. Y cuando ve a Narel, que es la chiquitina que hace de mi hija, ahí en Pitucas y Luca, me dice, yo quiero actuar, me dice, ¿por qué Narel está ahí? Y yo no, tranquila, le digo, ya va a llegar tu momento, ya va a llegar tu momento. Mi prioridad siempre son mis hijas, ¿no? Desde que soy mamá les digo, ¿no? Ustedes son lo más importante de mi vida, ellas, ¿no? Pero también a la vez quiero que ellas vean a su mamá feliz. Y les explico, ¿no? A mí me hace feliz mi trabajo, me hace feliz actuar. El baile de Emilia alguna vez tuvo que cesar, pues aunque ahora se encuentra en su mejor etapa, hay momentos que aún recuerda con tristeza. Yo estoy embarazada cuando empieza la pandemia. Yo tenía seis meses, casi siete meses de embarazo. Fue muy, muy complicado, ¿no? Fue muy complicado. Estaba llena de miedos y de ansiedades por todo lo que estaba pasando. De ahí nos tuvimos que enfrentar al hecho de que su papi no pudo estar en el parto, ¿no? Entonces eso es algo que a mí todavía siempre me da como pena, ¿no? Yo le decía a la enfermera, por favor, agárrame la mano, le decía a la enfermera, agárrame la mano porque estaba sola. Y entonces, duro, ¿no? Duro, duro, duro. Y de ahí fue un poco, me dio una depresión postparto. Y creo que toda esta primera etapa de mi maternidad me hizo más fuerte y me hizo también madurar en muchos sentidos. ¿Tú has visto la novela o no, Larita? Sí, ¿te gusta la techi? La fanática de la techi, ¿no? Sí, escúchame. Ay, me encantas por los días de la madre. Cuando me caigo en bici, cuando me enfermo un poco, todo se soluciona cuando ella entra en acción. No sé por qué, si una súper de orina es... Gracias, mi amor. Volvió fuerte y empoderada. Regresó al cine de la mano de Isla Bonita y a la pantalla chica con Pitucas sin lucas. Tips de Pitucas. ¿Has aprendido algo de la techo o no? Ay, he aprendido a vestirse bien. Ah, bueno. Una pituca se viste bien. Una pituca se viste bien. Yo no me hizo tan bien. Yo soy más relajada. Así, zapatillas, zapatillas. Es que la Emilia dice no me hizo tan bien. Pero la techi, tú ves a la techi. La techi está bien vestida todo el tiempo. Uñas siempre. Siempre pintadas bien las uñas. Nada de estar con pellejos. Emilia sí tiene pellejos. Peinado siempre todo el tiempo. Perlas. Perlas. Pertenecer a un club. A un club. Pertenecer a un club. Las vacaciones. Las vacaciones en Dubái. En, claro, en algún lugar así rimbombante, ¿no? Hemos llegado a los estudios de Chasqui Producciones. Emilia ya la están maquillando. Y nosotros la vamos a agarrar así, en pleno proceso de transformación en la Pitucas y Locas, en techi. Acá estoy. Vas entrando en personaje. Sí, voy entrando en personaje desde que ya me empiezan a peinar, ya me empiezan a poner los accesorios. Sí, ya me empiezo a sentir ya en modo techi. ¿Usted se encarga de convertir a Emilia en techi? Sí, todos los días. Como hablábamos en mi casa, una pituca que no tenga las uñas pintadas. No es pituca, por favor. Claro, cuando llegamos acá es divertidísimo porque entre todos nosotros los actores nos conversamos y nos contamos qué nos dicen nuestras familias y nuestros amigos. Y comentamos las cosas que van sucediendo también en las redes. Entonces es muy lindo, de verdad que está siendo una semana muy emocionante y me parece que ya la gente está enganchadísima con Pitucas y Locas, ya no van a dejar de verla. Es un inmenso placer trabajar con ella. Sí, eso es muy importante también, aunque bueno, somos profesionales también y de repente es muy bueno porque también eso se traspasa la pantalla, ¿no? Estamos entrevistando a toda la familia de Techi. ¿Techi o Emilia? Porque son dos cosas distintas. Personalidades. Sí, no, no, no. Emilia es un mate de risa. De hecho, mucha gente quizás conoce de ella por redes sociales, ¿no? Que siempre está bailando, riéndose. Ella es exactamente así cuando llega acá a grabación. Sí, lo van a ver y les va a encantar, sí, segura. Claro, uno, dos, tres, toma, dos.